Vamos a hablar con un colega, el señor Marcelo Casal, que ya está con nosotros, que también está transitando un momento complejo. Marcelo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Martín? ¿Cómo te va Gaby? Buenas noches. Sí, por suerte ya saliendo. Bien, nos alegramos entonces. ¿Cómo fue atravesar por este proceso que, obviamente, y como conocemos, no ataca de manera igual a todos? ¿Cuál fue tu caso? Mira, Martín, a mí me dio, por suerte, de manera bastante leve. Empecé a sentir un poco de tos, tenía tos. Me empezó a dar un día jueves. Después, digamos, llegué a mi casa. Mi señora es médica, así que, bueno, le dije que tenía algún tipo de síntoma. Esperamos hasta el día viernes. Yo, bueno, los viernes a la mañana voy a la radio como todos los días. Ese día no fui. Opté por quedarme, por aislarme directamente. Ya, digamos, empezó después a tener más, empecé a tener más tos. La fibra no pasó de los 37. No tuve síntomas graves, pero el domingo mismo después me hizo P. El lunes me dieron el resultado y di positivo. Por suerte, no tuve problemas respiratorios, Martín, pero sí, digamos, mucho cansancio, mucho sueño, dolor de cabeza y la tos que la tuve durante por lo menos 10 días. Marcelo, te consulto. ¿Pudiste hacer un recorrido de entender quizás dónde está el foco inicial de la enfermedad en tu caso? Sí, sí. Sí, porque allí en el ET3, José Marengo, Pepe Marengo, que hace deportes justamente en la emisora, él se aisló dos días antes que yo, tres días antes. Un martes empezó a tener síntomas. Cuando yo me aislé todavía no le había dado positivo. Al día después que yo me aislé, a él le dio positivo. Y yo comparto con él el estudio de radio todos los días. Cuando llegamos a la radio, los dos tenemos barbijo. En el estudio tomamos todos los recaudos posibles de limpiar todo con alcohol, micrófono, la mesa, la silla. Cuando hablamos con el resto de los chicos de la radio, la gente de la radio, estábamos siempre con barbijo. Pero cuando yo trabajo con él, obviamente estábamos sin barbijo. Y el contagio mío vino desde él. Yo pude saber de dónde venía, justamente. ¿Y fueron los únicos casos que se registraron allí en la emisora? Sí. Hay otro compañero que también lo tuvo, pero que no estaba trabajando. O sea, que lo tuvo de otro lado. Por suerte no contagiamos a ninguno de los que trabajan con nosotros en la radio. Y yo, que tengo otras actividades, por suerte no contagié absolutamente a nadie. Muchos de los que estuvieron en contacto conmigo, lo que hicieron rápidamente es aislarse y después también a los dos o tres días, por más que no tuvieran síntomas, muchos optaron por también hacer el hisopado. Es una enfermedad, chicos, les digo la verdad, muy contagiosa. Yo creo que mucha gente no tiene conciencia. Hoy veíamos en los parques de Rosario gente que estaba tomando más, como si nada. Yo les digo, es para cuidarse. Yo tengo tres amigos que estuvieron los tres internados y gente que tiene no más de 40, 40 y pico años, internados con oxígeno. Tuvieron que después poner plasma, pero estuvieron como 4 o 5 días con oxígeno porque no podían respirar. Y ese es el grave problema y es lo que se viene ahora que no hay cama, no hay respiradores. Bien, Marcelo, la verdad es que tu testimonio es muy valedero. Queríamos tenerlo, queríamos compartirlo, porque obviamente también permite tomar conciencia. Hay circulación. Sí. ¿Cuál es el mensaje final? Creo que un poco ya lo adelantaste recién antes de despedirte. El mensaje que no es una enfermedad para no hacerle caso a esos que dicen que no existen, yo les digo están locos, existe la enfermedad, está entre nosotros, es muy contagiosa, no hay un medicamento para hacer un tratamiento, no está todavía la vacuna, los médicos, no quiero decir que van experimentando sobre la marcha, pero van probando diferentes cosas sobre la marcha para ver cómo reacciona el paciente, no hay una cura. Y ahora, de ahora en adelante, yo les digo tengan mucho cuidado el distanciamiento, el barbijo, porque si necesitas oxígeno y si no está ese oxígeno, te podés morir ahogado. Lo digo así crudamente, pero es la realidad. No menospreciemos el COVID, yo que ya lo tuve, me sigo cuidando porque me puedo volver a contagiar, porque me decían los médicos, el virus puede mutarse y entonces me puedo volver a contagiar. Y la verdad que cuando uno está enfermo de esto, piensa qué le puede pasar, a quién pudo haber contagiado y si contagio a alguien también, qué le puede pasar. Es algo para tomar, chicos, con mucha responsabilidad. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes y un saludo grande a toda la gente del canal. Un beso muy grande. Buenas noches. Buenas noches.